Bienvenidos a una receta muy fácil Se llama... El Trophy de Chocolate Cogemos... Cacao en polvo Ponemos ahí cacao en polvo Cogemos un dátil Esto se puede hacer... Así como yo Se puede hacer mejor Quitándole la piel al dátil Poniéndolo ahí, aplastándolo y tal De hecho lo vamos a hacer así Para que veas que guay No le voy a quitar la piel Pero vas a ver que guay Cogemos y hacemos... Chas Chas Y ahora aplastamos un poco Así Y así Lo suelo es quitar a la piel De todas formas lava los dátiles Porque si no es un asco Comer un dátil sin lavar Es un asco Sabe igual Pero es realmente repugnante No se como hay gente que pueda hacer eso Debería estar prohibido Y penado Y castigado Me lo estoy recorregando Pues mira, coges esto Haces así Y dices... Tengo una trufa Aquí, de chocolate Que es la puta hostia A Luzaina Y así como que no quiero la bosa De hecho Puedes hacerlo más fácil Espero que se lo haga yo Os pongo esto Cojo el dátil Lo abro sin dos Lo abro sin dos Dejo chas ¿Para qué ponerse a hacer Ahí Malabares de aprieto Empujo No sé que no sé cuánto Cuando se puede hacer esto ¿Sabes qué pasa? Que si haces esto No puedes hacer un vídeo diciendo Guau Las trufas de la hostia Porque te dicen Tú estás cogiendo El dátil Aplastándolo contra cacao en polvo No puedes hacer un vídeo diciendo Receta Dátil aplastado contra cacao en polvo Puedes, pero... Sin embargo Una receta de unas trufas De chocolate De la hostia Es súper sencilla Claro que sí, hombre Claro que sí Pero tú Haz como que Viste el vídeo Así un poco de medio lado Y así puedes hacer esto Sin romperte la cabeza Para hacer lo otro Aunque lo cierto Es que tiene un cierto Sabe un poco distinto Al mezclarlo todo Y esto Sin embargo Que tenga los polvillos Ahí tocándote la lengua Sabe un poco distinto Déjame ver Puedes dejar los dátiles en remojo Puedes dejar los dátiles en remojo Si los que tienes están un poco secos Coño Puedes dejar los dátiles en remojo Y luego haces esto con más facilidad No te pases con el agua ni con el remojo Porque si no se quedan muy 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 blandos Vamos a ver Ah pues sí Mira Yo Te recomiendo Que hagas la cosa complicada Mejor que Mejor el dátel ahí Yo voy improvisando ¿Sabes? Voy a hacer una receta Voy improvisando Y descubriendo lo que es mejor Pero bueno O sea, a qué alturas Porque yo llevo haciendo esto Mucho tiempo Y me temo que voy a seguir haciendo lo de mojar ahí Porque esto Vale para hacer una receta Y para hacer un vídeo Y decir Mira Mira qué cosa Pero Pero cuando estás comiendo dátiles No te pones a hacer esto Te pones ahí a mojar A mojar en algo seco, eh Qué curioso Que por cierto En este caso Te he engañado De mala manera Y esto Esto No es cacao en polvo Es Algarroba Harina de algarroba Y sabe de la hostia Y no estreñe Pues yo prefería el cacao, eh Pero con esto de que estreñe Casi mejor que Que uno se convenza A uno mismo De que esto está de la hostia Y eh Hasta me mola más que el cacao, sabes Bueno Que te aproveche Que te aproveche Que te aproveche